Música Hey Mirbos, vamos a iniciar hablando acerca de que Chicharito Hernández ha dicho que no se ha retirado del tri Según las palabras del jugador a una cadena televisiva, dijo esto La temporada pasada fue muy mala, para mi A lo mejor la gente se queda con eso, pero también como siempre, parte de show Han habido jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado Yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron Y no lo digo por el entrenador, en lo que digo es en general Decirlo es sobre la situación ¿Ustedes qué piensan? ¿Es importante que Chicharito retome su nivel para que pueda volver a ser llamado? También añadió que el día que él ya no quiera ir a la selección, mejor se retira ¿Ustedes qué opinan? Y ahora nos vamos a Europa, específicamente al Porto Donde el Tecatito Corona, a nada más menos de 24 horas, ha avalado acerca del partido Y dice lo siguiente Debemos hacer dos juegos demasiado perfectos También tener carácter y seguir siendo fieles a nosotros mismos De la única manera que pasaremos Dijo esto en una conferencia de prensa ¿Ustedes cómo ven? El día de mañana se va a jugar este partido a las 2 de la tarde Y continuando con la actividad de mexicanos en Europa O posible mexicanos en Europa Santiago Naveda, jugador de las Águilas de la América Puede ser exigente en salir al viejo continente Ya que el jugador interesa a las Águilas de Frankfurt Según información del periodista especializado en deportes, David Medrano Santiago Naveda, les interesa a este equipo Y ya que su cráusula es muy barata Y aparte de que su contrato no sea renovado Hay muchas posibilidades de que no renueve Y se vaya a jugar a Alemania ¿Ustedes cómo ven? Es excelente ¿Pero qué opinan? ¿Creen que Santiago Naveda debería terminar su formación aquí en México Con las Águilas de la América? ¿O debería emigrar para terminar su formación allá en Europa? Como lo hizo Diego Lainez Dejen su opinión en los comentarios Los vamos a estar leyendo Y eso es todo por el video de hoy, mis compas Así que pues, si les gustó el video Suscríbanse al canal, comenten, compartan Y nos vemos en una siguiente entrega ¡Suscríbete al canal!